Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire jóvenes con el rostro cubierto que participaron en la marcha del Día del Trabajo, bajaron y quemaron la bandera nacional que estaba en la Alameda de León, en la ciudad de Oaxaca. En su lugar colocaron una tela de color negro. Después de este hecho, la policía municipal detuvo a 10 personas que ya fueron turnadas a la PGR por tratarse de un delito federal. Durante la marcha, los inconformes dañaron con pintura varios inmuebles históricos de la capital oaxaqueña. Hay que decirlo, si usted se acuerda, cuál fue el momento distintivo y el momento de verdad de una confrontación muy importante entre el ejército mexicano y los jóvenes que se manifestaban en 1968 fue cuando bajaron del Zócalo la bandera nacional y subieron la bandera de huelga. Le voy a decir una cosa, por supuesto que en este país no se puede hablar de buenas condiciones, pero faltarle al respeto a los símbolos patrios nada tiene que ver con este tipo de idioteces. Entonces, perdóneme, la bandera nacional, que aquí no tenemos la costumbre de respetarla, no tiene nada que ver con las consignas que un grupo, tengan razón o no, no estoy haciendo ni estoy juzgando absolutamente nada, pueden hacer al respecto. La bandera y el escudo nacional se respeta, perdóneme, pero esto sí es una falta que no solo es una afrenta para el gobierno oaxaqueño, que ya sabemos, con un secretario de salud como Germán Tenorio, pues no sirve para nada, pero nos sentimos sin duda ofendidos todos los mexicanos con este acto. Una cosa es ser anarquista, otra cosa es pedir lo que usted me diga, y otra cosa es faltarnos al respeto a todos y faltarle al respeto a la bandera nacional. Eso, perdóneme, pero no se vale en ninguna forma, en ninguna manera y en ninguna época. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.